Con un hombro cubierto y otro. Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, todo sí saldrá. Hola, buenas noches. Hoy nos visita nuevamente, me gustó lo que dijo el otro día Christian Salum. Como que cada uno tiene que buscar su estilo. Y me siento un poco identificado porque yo pienso lo mismo que lo que dijiste vos. Yo respeto mucho... Antes de nada, buenas noches. Buenas noches, Mario. Pero me quedé pensando en aquella vez que viniste. Y yo siempre respeto a la gente que trata de imponer lo suyo también, ¿no? Me gusta. Haga lo que haga. Me gusta que ellos... Este soy yo. Exacto. Porque yo soy de la idea que los segundos no hacen historia. Yo pienso así, pero cada uno hace lo que puede, ¿no? Exacto. Y a veces cuando uno no tiene una guía, que por ahí el que está enfrente... Es como el mal aliento. El que está enfrente se da cuenta, ¿no? Exacto. Vos por ahí no te das cuenta. Porque el que está enfrente se da cuenta. Vos estás para otra cosa. Dicen, ¿por qué no haces esto? Y por ahí uno no se había dado cuenta. ¿No? Exactamente. Me gustó lo que dijiste. Está bien, está muy bien. Bueno, gracias por venir de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy, Abrázame. Abrázame, abrázame, abrázame. Un tema que... Ah, de Julio. Exactamente. De Julio. Es un tema que, mira, está ahí. Porque supuestamente dicen que es de Armando Mazanero. Que por él fue la primera vez que fue cantado el tema. Por Julio Iglesias. Y otros dicen que es de Julio Iglesias y Rafael Ferro. ¿Rafael Ferro, que es un español? Exacto. Creo que escuché algún otro tema de ese hombre. Sí, sí, sí. Es autor. Autor y canta autor, va. ¿Te tira Julio Iglesias? Siempre me gustó. ¿Sí? Siempre me gustó. ¿Qué pasa? Que es un romántico empedernido este hombre. Exactamente. Exactamente. Y después, bueno, hubieron otras versiones. Hay una versión muy importante también de Alejandro Fernández, que también hace Abrázame. A mí particularmente me gusta más la de Julio Iglesias. Y lo que pasa es que es más dulzón el personaje. Exacto. Julio Iglesias es el, vos sabías que es el cantante de habla latina que más vendió en la historia, ¿no? Pero lejos, más allá de Luis Miguel, pero unas diferencias tremendas. Pero... Se metió en Estados Unidos. En todos lados. Si no te metés ahí, parece que... Bueno, entonces el tema... Abrázame. Miráme, aquel que está allá, está acá... Está así, tú. Sí, sí, sí. Por lo menos te compras una rueda. Bueno, entonces, Abrázame. Abrázame. De Julio Iglesias. Julio Iglesias. Supuestamente. ¿No? Julio Iglesias. Cristian Salúm, Abrázame. Vamos. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me basta tu mirada. Para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás de un día. Hace tiempo ya, cuando éramos son niños. Me empezaste a amar y yo te dividirás. Si tú te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Si tú te llevarás, en un solo momento. En un solo momento. En un solo momento. Si tú te vas, me quedaré sin nada. Como si tú te vas, me quedaré sin nada. Como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Y mi soledad será mis compañeras. Si te vas, si tú te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás. Tú te llevarás. Te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas. Si te vas, no. Dejemos que el tiempo nos brinde momentos. Sin nada planear, sin nada pensar. Siguiendo caminos, sin fijar destino, guiando el delirio por la mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna. Tras el manto de bruma de viejas aventuras. Donde tus nostalgias se esconden.